Atención, porque lo que han revelado los compañeros de OK Diario es brutal, como este tipo tiene un odio visceral directamente al señor Abascal. Este es el gran asesor de la señora Guardiola y uno de los culpables de que esta semana el Partido Socialista se haya recuperado y, sumar, se haya recuperado ante la avalancha azul que hubo el 28 de mayo. Escúchenlo. Cuando atacan a mi hijo y a mi padre, cruzan líneas. Y cuando cruzan líneas, te aseguro que Santiago Abascal se va a arrepentir. Se va a arrepentir. ¿Le puedes enseñar las muescas que tengo en el revólver? Tengo unas pocas. Todo el caso Mercasevilla, el caso ERE, y ahora voy a por él. A partir de hoy no tengo otra obsesión en mi vida que acabar con boxeo. No tengo otra. Y recuerda, soy muy bueno haciendo lo que hago. Soy muy bueno haciendo lo que hago. Pues amigos, increíble este tipo. La verdad que eres muy bueno, la verdad que sí. Eres muy bueno para los intereses del Partido Socialista y de sumar y de los comunistas. Pero yo creo que en la situación que estamos no necesitamos tipejos de estos porque con el señor Abascal pues creo que no hay que acabar para nada, más cuando lo necesitan para gobernar. Y gente que tiene este odio intrínseco, en vez de sumar, resta. Y hay que quitarle del medio, lógicamente. Un tipo que dice que él es muy bueno da una idea bastante exacta de cómo es. Aquellos que son muy buenos de verdad, igual lo es. No digo que no ni que sí. Pero lo que sí es cierto es que es muy jactancioso. Es decir, si es muy bueno, mejor que no lo diga. Si quiere acabar con vos, pues lo mejor que puede hacer, desde luego, es no decirlo. Que lo intente. Difícil, me parece. Cuando alguien con esta pretensiosidad pues está diciendo esto, además, con una terminología, esto del revólver y tal, es que suena fatal, ¿no? Oiga, no haga usted este tipo de declaraciones. Si tiene un problema personal con vos, inténtelo solventar desde el punto de vista personal, pero no meta a su partido y a la persona a la que estaba asesorando en esta complicación. Porque usted lo ha dicho muy bien, don Jesús, esta semana en las encuestas se produce un retroceso tanto del Partido Popular como de vos en beneficio del Partido Socialista. Y eso es consecuencia de esta trifulca, de esta división, porque el electorado no perdona los reproches, el ruido y la división. Y bueno, todavía tienen posibilidad de enmendarlo, pero lo tienen bastante complicado. Porque después de las declaraciones que hizo el otro día la señora Guardiola, volver a recuperar el tono es bien difícil.